RosPork es el mercado de ganado porcino, desarrollado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Para poder registrarse, deberá entrar a rosporc.bcr.com.ar y seleccionar Ingresar y Registrarte. En el paso 1, seleccione si es comprador, vendedor o ambas. En el segundo paso, deberá cargar todos los datos de la organización. Luego, deberá cargar sus datos como Usuario Administrador. Una vez registrado, podrá invitar a más usuarios de su organización. A continuación, podrá cargar uno o más establecimientos. Deberá aceptar los términos y condiciones para poder continuar. Por último, podrá acceder a la solicitud de servicios para completarla. Y personal de nuestra mesa de ayuda lo asistirá para que concluya el alta. RosPork. Bolsa de Comercio de Rosario.